Bueno, aquí estamos, ¿no? Estoy muy bien acompañado porque nos visita una vez más El gran amigo Ariel, ¿cómo estás? Estimado, bienvenido Placer, enorme, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir y que las hay, las hay Uy, ni que lo digas Que las hay, las hay Hoy se acaba de confirmar Bueno, sí, ¿no? Mi secretaria es una bruja Una bruja No digas eso, no digas eso Totalmente, totalmente Vamos a aclarar una cosa, vamos a aclarar algo Este truco me había ofrecido hacer a mí Y en casa no me dejaron por el riesgo que se asume Porque ven, atrás mío hay cuchillos Y esos cuchillos cortan, atraviesan, tienen fila Exacto Por lo tanto, Ariel dijo, está bien, vos no, lo hacemos con... Yo le puedo preguntar si está preparada, vos estás preparada Claro Totalmente ¿Sí? Totalmente O sea, ¿sabés que el cuchillo... ¿Sí? ¿No tenés miedo? No, para nada Qué confianza que te tiene Son años, son años Bueno, vamos, yo me corro, yo me corro porque no quiero que me salpiquen No, no, que a mí me salen mal, ¿no? ¿Cómo es la historia? Bueno, la historia es... Esto es un avance de lo que va a pasar esta noche Hoy de noche Hoy vamos a empezar a festejar Halloween en la vieja farmacia Solís Un show de magia pura y exclusivamente para adultos Con magia participativa, con magia un poco fuerte Y con magia muy divertida por sobre todas las cosas 21 a 30, ¿no? 21 a 30, hoy, 28, vieja farmacia Solís Están todos invitados Así que... 21 a 30, vieja farmacia Solís Aquí vamos Bueno, a ver, por favor Tiene un poquito de música Una música... Música Una música muy mágica Feliz Halloween para todos Ahí vamos Te salvaste, ¿eh? Me salvé, me salvé de milagros por ahora A ver Atentos Yo me acerco la... Uy, saca el cálculo a mí Ay, caramba Esto no te salvaste Esto es peor que los cuchillos Tenemos la bruja Acá Acá No Nos vemos Ojalá, ¿eh? Nos vemos Ahí está Bueno, ahora que no nos escucha Está chequeado esto A ver No, no, no Ay, Dios No 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 Ahora un poco, Ariel Eso es malo No No Ahora que está en serie Lo hace con alma y vida Dios Espera un poco Ah Ahí Yo no, no, mi cómplice Acá misery ¿Va? I Oh Pag Fas Mó Pará, pará porque a mí me pasó lo mismo Ayuda, ayuda Dale Bien Pará un poco, le queda uno, por suerte le queda uno ¿Sabés que me costó? Le queda uno, Ariel, te pido por favor Tenete piedad Ay, 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 ay No, yo no me, estoy viendo si empiezo a chorrear ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esquinete sin cabeza, ¿dónde está? ¿Fue? Te salvaste No, perdí la cabeza por un momento Te ayudó, sacamos, sacá un poco, ahí Despacito Ah, ese dolió Esto no tiene truco, no se va a pagar Esto es posta, posta Otra vez Esta es tremenda Esta, esta salió por abajo, esta salió por abajo ¡No! Vista ¡Bien! 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 Pará ¿Estás bien? Se ve bien, que se ve que está bien, sí A mí me gustan los desafíos Sigo ensayar, no me gusta el helado de chocolate Tomá Bien, tomá Pido disculpas Un minuto más Séntate Pará que no nos ensayamos en casa Me están viendo en casa Pido disculpas, señores de la producción Lamento mucho, pero Yo ¿Qué haces así? ¿Qué haces así? Es mi vida la que está en juego En canadillas así Dale, no va a cabarle todos los cuchillos Esto no Cristian, esto no estaba en libreto Yo arranqué Arranqué Muy chiquito acá En Canal 4 Hace 45 años Y me siento como en casa Y a este A este chiquito A este jovencito Lo conozco de bebé Le cambiaba los pañales Cuando era chiquito Mirá, te juro Ahí vamos A coger puerto En serio, te digo Pará Te faltó la tapa esta No, no importa Lo hacemos así La tapa La tapa La tapa Aplausos Porque es valiente En serio No te mechicaste No te mechicaste Qué fenómeno que sos Sos un señor Cómo me gusta esto Cómo me gusta esto Cómo me gusta que seas tan Tan, tan ¿Cómo vas? Esperá, espera un poquito Esperá, espera, espera Ahí está Me asusté un poquito Un poquito Pero está Le bancamos Gran aplauso Para el mar Para la brujita También En definitiva Asume todo el riesgo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien de bien ¿Cuál le vamos? Hoy, 21 a 30 Vieja Farmacia Solís Show de Halloween Chao para todos ¿Tú vas a estar? ¿Ya vas a estar? Obvio Bueno Pierde la cabeza hoy Por trabajar con el mar Muchas gracias Placer enorme Muchas gracias Como siempre Gracias por venir En la próxima Me asustó Que me clamen No pasa